Cristian, ¿qué desean hacer? ¿Seguimos en búsqueda del escape perfecto? ¿O nos escapamos con los premios a casa? Seguimos en la búsqueda. Seguimos. ¿Seguimos? ¡Esa es la respuesta! ¡Venga, vamos a buscar el escape perfecto! Vamos por 70 segundos dentro de la caula. Es posible que aquí sí se puedan escapar con el dinero en efectivo. Así que la pregunta es... Esta película fue dirigida por Luis Buñuel. ¿Tal para cuál? ¿Canaima? ¿Los olvidados? ¿Dos tipos de cuidado? La verdad no la sé. Y voy a ocupar el comodín de cambia de roles a ver si Selene sabe. Quemamos el comodín, sabia decisión. Cuando no hay una certeza en la pregunta, hay que quemar esos comodines. Selene, te invito a que vengas aquí arriba. Cristian, vamos a la caula. Felicidades, ¿eh? Muy buen trabajo dentro de la caula. No, gracias. Te repito la pregunta. Esta película fue dirigida por Luis Buñuel. ¿Tal para cuál? Canaima, los olvidados. Dos tipos de cuidado. Al no tener comodines... Ya es la única opción. Es la única opción tener una respuesta definitiva. Los olvidados. ¿Es tu respuesta definitiva? Sí. ¿Será? La respuesta es... ¡Perfecta! Tenemos un minuto diez. Ven para acá. Ven para acá. Ven, no vamos a la caula. Dirígeme a Cristian. Las maletas, las maletas. Muy bien. Tienes tiempo, tienes tiempo. La otra. Vamos colocando las maletas. ¿Qué tenemos que hacer, Selena? La otra maleta y síguela colocando y llévatelo ya. Que no te lleves nada. Eso. Ahí la estamos poniendo. Falta una maleta. No se escaparemos con el dinero. Vamos adelante. El carrito. Sí, vas, vas. Ahí la llevamos. ¿Qué tiene que hacer? Dirígemelo. Seguirlo. Dirígemelo. Vas bien. Vamos. Paso a pasito. Las maletas están saliendo. Aguas con la grabadora. Aguas con la grabadora. Vamos a salir. Vas bien. Nos escapamos. Ahí empatan. Vamos bien. Y sí. Nos escapamos con el dinero. El efectivo. Ven para acá. Eso. Le sobraron aparte. 25 segundos. Pero miren, nada más. Se llevaron el dinero. Eso es todo, Cristian. Y además, ¿qué tal la respuesta por allá, Rafa? No, 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 no. Ya se agujeró las manos, Selene, porque estaba, que no se la creía. Fue un volado. Sí, sí, claro. Fue un volado, ¿verdad? Sí. Ven para acá, Selene. Abby, ¿cuánto tenemos en este escape? Y en este escape se llevan 15 mil pesos en dinero. Tenemos un acumulado de 33,431 pesos en premios. ¡Vamos! Selene, vamos a regresar a tu posición. Cristian, ven para acá. ¡Qué bárbaro, eh! Tenemos un acumulado hasta el momento de 33,431 pesos en premios. ¿Qué hacemos? Ya no tenemos comodines. ¿Qué quieren hacer? ¿Seguimos en búsqueda del escape perfecto? ¿O nos escapamos a casa con nuestros premios? Nos vamos con lo que tenemos. ¿Se van con lo que llevan acumulado? Sí. ¿Selene? Sí, sí, está bien. ¡Adi! ¡Tenemos un escape perfecto! ¡Sí, muy bien! ¡Un acumulado tremendo de dinero! ¡Vamos a recoger los premios! Muy bien, Cristian, qué buen desempeño, ¿eh? Tenemos un choque de sentimientos que para qué les cuento. Pero como dicen en el fútbol, esto no se termina hasta que se acaba. Tenemos más aquí en Escape Perfecto. ¡Marí José! ¡Muy buenas noches, baby! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, José? Muy bien. Bienvenido, hermano. Buenas noches. ¿Qué son? Esposos. ¿Cuántos años? ¿De esposos? Sí. Apenas un añito. ¡Un añito! ¡Ay, mira! Todavía hay serpentinas, luces, juegos pirotécnicos. Todavía no sé. ¿Tenemos hijos? Sí. ¿Una nena? ¿Cómo se llama? María José. ¿Quién va a contestar preguntas y quién va dentro de la jaula? Yo contesto, ella corre. Perfecto. José, vas a tener la oportunidad de enfrentar 10 preguntas. Cada vez que me contestes de manera correcta, las puertas de la jaula se abrirán. Mari o Meri, esa es tu oportunidad para ingresar dentro de la jaula y escaparte con la mayor cantidad de premios. Sí. No vas a tener noción del tiempo. Entonces, es muy importante que estés alerta a una alarma que sonará tres veces. Eso significa que las puertas de la jaula se están cerrando. Si queremos escapar con nuestros premios a casa, lo podemos hacer después de la quinta pregunta, pero habiéndola contestado correctamente. Si nos queremos llevar más de medio millón de pesos en premios dentro de la jaula, me tienes que dar una respuesta correcta en la pregunta arrasadora. ¿Nos los queremos llevar? Sí. ¡Eso! Pero, si te equivocas con cualquiera de las preguntas, en ese momento se acaba el juego y no nos llevamos nada. Meri, eso pasaría si quedamos dentro de la jaula. ¿Ok? Ok. ¿Vamos en búsqueda del escape perfecto? Vamos. ¡Desele suerte a su mujer, caballero, por favor! ¡Se nos va la jaula! ¡Abi! ¡Allá va Meri! ¡Eso! ¡Esa es la actitud que necesito de este lado! ¿Estamos listos para entrar a la jaula? Sí. ¡Venga, estamos listas! ¡Venga! ¿Estamos listos, José? ¡Claro que sí! Vamos con la pregunta y son 10 segundos dentro de la jaula. La pregunta es... Cuando una persona es muy habladora, recibe este adjetivo. tímida, parlanchina, picuda, metiche. Parlanchina. ¿Es tu respuesta definitiva? Así es. ¡No quemamos, comodín! Vamos por el primer ingreso de Meri a la jaula. Son 10 segundos y la respuesta es... ¡Perfecta! ¡Tenemos 10 segundos, José! Así que vamos. ¿Por qué quieres que se escape? ¡Vamos, mi amor! ¡Eh! ¡Ay, déjamela! ¡Muy bien! Ni me dio tiempo a hacer... A ver, a ver, miren nada más. Tenemos dos rapidísimos regalos. Tenemos aquí el kit del edredón. Y tenemos una laptop. ¡Bien! Pues en este veloz, veloz de escape, te llevan 6.500 pesos de premios. ¡Muy bien! ¡Muy bien!